Una sucesión es un conjunto de números dados ordenadamente, de modo que se puedan numerar. Primero, segundo, tercero, por ejemplo. Esto es una sucesión. Esto es la sucesión más simple que hay, porque son los números seguidos. Pero esto también es una sucesión. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. A cada uno de los elementos de una sucesión se le llama término. Empezando en el uno. El primer término de esta sucesión sería el uno, el segundo sería el dos, el tercero sería el tres, etc. Y de esta sucesión, el primero sería el dos, el segundo sería el cuatro, el tercero sería el seis. Forma de definir una sucesión. Para definir una sucesión se usa una expresión matemática que se llama término general, que yo la voy a explicar poniendo un ejemplo. Por ejemplo, si yo os pongo una sucesión de término general. S, n, igual a S, n, menos uno, más uno. ¿Habéis puesto el nombre? Eso es una sucesión. Aquí dice que el primer término es uno. No. Y el siguiente término... Está definido como S de n, menos uno, más uno. ¿Cuánto es S de n, menos uno? Si n es dos, ¿cuánto vale n, menos uno? ¿Estáis aquí o no? Es una pregunta. ¿Estáis aquí, Raúl? Si S de n es igual a S de n, menos uno, más uno, S de dos será S de dos menos uno, ¿cuánto es? Sí, se van. Os vais. Mañana a las ocho aquí. Como S1 vale uno, S2 sería uno más uno, que es dos. El siguiente término sería el anterior más uno. El siguiente. Esto es complicado. Es complicado la expresión, ¿vale? No, es el anterior menos uno. ¿No veis que aquí pone n menos uno? Lo veo, ¿no? Eso quiere decir el anterior término más uno. La n es la que yo le vaya diciendo. La n primero vale uno, luego vale dos, luego vale tres, luego vale cuatro. Sí, yo estoy haciendo la seguida. Sí, sí. Sí. Cuando ocurrir a los exámenes os mandaré, os diré, está muy mal y os tenéis que estudiar otra vez el tema uno. No. Seguramente. ¿O no? No. No, no justo. ¿Eh? No vale la pena. No resumen los parques. Pero menos ahí. ¿Lo ve, Juanma, no? ¿Lo ve o no? No le diga que sí, si no lo ve. Sí, que es el anterior más uno. Otra subsección. Si os pongo sn igual a dos por n, está muy fácil. ¿Cuánto valdría s1? ¿Un? ¿Y cuánto ponemos la n? Se lo he puesto yo, s1. Ah, sí. ¿N vale uno? Dos. Dos por una, dos. Tened cuidado. Tened cuidado. Portaros bien. Deja la coca. Dos por dos. Dos por dos, cuatro. ¿Ese tres cuánto sería? Seis. Dos por tres, seis. Sí, muy fácil. Ahora sí. ¿Por qué lo cogí yo? Es que empezaba, yo empezaba con el más difícil. Ah, claro. Si os pongo, por ejemplo, la sucesión n al cuadrado. Menos uno. Ese uno sería uno al cuadrado, uno menos uno, cero. Ese dos sería. Dos al cuadrado, cuatro menos uno, tres. Miguel, ¿vas a hacer algo? Estoy leyendo. Lo que pasa es que Raúl más el llamado. No, no. ¿Y qué? Que Raúl te llame. No, eso. Obe, lleva aquí 25 minutos y he escrito una línea. Si estás así mirándome como la llena de las uñas. Ponte allí, anda. No, no. No, no. Ponte allí. Que te pongas allí. Otra vez. Cojo la maleta. Y la tiro para allá. Y vas para allá. No, no. Pues venga. Ve para allá. Y ponte a hacer cosas. Si quieres. Si no quieres, no vengas. Si nadie te obliga. Te obliga a tu madre. Este no es mi problema. S3. Tres al cuadrado. Nueve menos uno, ocho. ¿Lo veis o no? Es fácil. 15. Lo que pasa es que las sucesiones estas. ¿Cuándo descubrieron el electrón? Hace 100 años no. Hace 100 años descubrieron el electrón. Y siempre hubo alguien que me preguntó. ¿Y esto para qué vale? Ahora, si no se hubiera descubierto el electrón, no había electrónica. Y si no hubiera electrónica, no habría ordenadores, electricidad y un montón de cosas. Entonces, antes de preguntar, ¿para qué sirve algo? El ser humano descubre por ansia de conocimiento. Y luego otro, que somos los ingenieros, le damos una aplicación práctica. Otra vez. ¿Te lo acabo de explicar? No. Esto sirve para que tú desarrolles tu mente, simplemente. ¿Te parece poco? Es como levanta pesa. ¿Para qué sirve levanta pesa? Quiero decir, si fuera al mercadón y estuviera cambiando cosas de sitio, serviría para algo. Pero en un gimnasio, ¿para qué sirve? Para desarrollar tus músculos. Que ya es más que suficiente. No, esto, yo la verdad es que ahora mismo no lo encuentro. Bueno, esto es más activa, pero a esto es que nunca lo he visto. Esta es más difícil. Todavía. S3 sería S2 más S1. S3 sería S2 más S1. Esta sucesión se forma de la siguiente manera, sumando los dos términos anteriores de la sucesión. Por ejemplo. Tengo en la sucesión el 1 y el 2. La voy a hacer sin escribir fórmula. Sumo los dos anteriores. 1 más 2, 3. 3 más 2, 5. 5 más 3, 8. 8 más 5, 13. 13 más 8, 21. 21 más 13, 34. ¿Lo veis o no? ¿Lo veis o no? ¿Cómo? ¿De dónde sale el 13 este? Este 13. Sí, sí, pero ¿cómo he hecho la operación? Es que lo acabo de explicar y tú me has dicho que sí que te has enterado. No te has enterado. ¿De dónde sale el 13? Toma, es que mentillo, no sé para qué te sirve. ¿De qué? ¿De qué operación sale el 13? ¿El 13? ¿Hm? ¿Es una sucesión? Sí, sí. ¿Penés el número que me hayan aquí abajo? Sí, sí, que no, que no estás enterado de lo que acabo de explicar, ¿vale? No estaba, ¿eh? Pues no me digas que sí. Pues no lo copio. Pero que me da igual que lo copio, no. Que te pregunto si estás entero y me has dicho que sí. Y no es verdad. No, no, que no, que no. Que te he hecho una pregunta. ¿De dónde sale la suma esta? Tú me has dicho que te enteras. Dicho que sí. Y te he dicho de dónde sale. Y no me he respondido. O sea, que no te has enterado. No me digas que te enteras y no te enteras. No te enteras, no me enteras. No me enteras de nada. No lo he escuchado, lo que sea. He dicho que la sucesión sale sumando los dos anteriores. 2 más 1, 3. 3 más 2, 5. 5 más 3, 8. 8 más 5, 13. 13 más 2, 21. 21 más 3, 34. ¿De dónde sale el 13? De la suma anterior. ¿De qué suma? ¿De qué número? De el 8 más 5. Menos más. Y aquí me paro y ahora sigo con otras sucesiones.